Diago, 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 di lo chinchua que soy. Ahí va. Sí. Te tengo que tirar un poco, eh. Sí. Pero esto es látex y esto no tira demasiado. Tira. Eso dirás tú. Ponme musiquita que me gusta más que... Ahí va. Ahí se queja mucho. Ay, me cago. Joder, como para depilarse esto. Eh. Ah. Tira el cielo al ojo. Oh. Joder, la mola. Es para dar un poquito de banda sonora. Ah, vale, vale. Si no era la macedaña. Si no era la macedaña. Si no era la macedaña. Qué guay. Tira el cielo al ojo. Es el gran secreto de la cocina. De la cocina de maquillaje. De la cocina de maquillaje, eso. Oída Coca-Cola en... Fórmula, ¿de será esta? ¿Esta es la forma de la Coca-Cola? No, 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 no. Igual. Secretario. Secretario. Me habrás puesto RH negativo, ¿no? Sí. No esperaba menos. No esperaba. No esperaba menos. 奥�� ¿Qué es lo que hicimos en la producción de los artistas? Nel principio, no hay un reto que no hay un reto que no hay un reto. Se le decía que en el siglo y en el siglo y en el siglo, se quedó diferente. Hay un valiente que tenía igual. No, 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 no. Gracias. 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 ¡Cortá! ¡Wow! Yo soy el segundo cameo que hago. Hice el primero en la película que se me esquizo. Y aquí, pues bueno, me dijeron, tienes que hacer esto, esto y esto. Y teóricamente llevo a una casa que se ha muerto una señora. Y todos están muy tristes. Con el sotor que me recibe, como me recibe y me recibe el hijo también. Y yo, bueno, pues bueno, pues me dijeron, tienes que hacer esto, esto y esto. Y bueno, pues siempre que pienso, cuando me fui, pensaba, bueno, ¿yo qué les haría estos? Para darles un poco de marchita y de lavar el espíritu, ¿no? Y bueno, desde dos cosas muy sencillas. Una cosa muy sencilla, que es unos huevos, que es el plato que más me gusta. Unos huevos fritos con unos pimientos del piquillo, pero bien hechos, rojos. Y luego también, bueno, pues vamos a dar un poco más de modernidad. Pues no sé, haría un, por ejemplo, pues un mosaico de chipirón. Pues entonces coges un chipirón, un trozo de chipirón grande, o de Beriaundi, le haces unos agujeros con un molde, pues parece como un, como una especie de obra de Eduardo Chiga, ¿no? Y bueno, pues, y eso, pues no sé, te da un poco de, digamos, de marcha en aquel, en aquel momentillo a la realidad. Y luego le echa lo que quieres y todo eso. No sé, yo como siempre quiero dar alegría de que el que entra por mi casa, pienso que, aunque sean estos momentos tan impresionantes, pues siempre dar un poquito de marchita y de que, y de que les puedas ayudar en algo su espíritu, ¿no? Hola, Eva, buenos días. ¿Cuál es tu receta para maquillar a estas maravillosas actrices? Pues es un poquito de chanel por aquí. Para acabar, soy un desastre. ¡Qué guay! ¡Qué bueno, Reius, eh! Bueno, pues mi receta es un poquito de chanel como base, unos polvitos con harina y un poquito de tomate. Para el colorete. ¡Qué guay! 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 Así. Así. De pina, que estruz. Así. ¡Ay! Y ya sé que me vuelo joder. ¡Qué guay! 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 Gracias por ver el video.